¡Hola, bellitas! ¿Cómo están mis novios? Y el día de hoy nos vamos a ir de cacería a ver si los Scoops Melo que todavía nos faltan no están en la cara o sea, acompáñennos. Vamos a intentar por estos azul. ¿Pero qué hay? Sí. Último tiro, bueno, ¡Go! ¿Se clavó con el gatito? Está bonito. Se clavó con el gatito. Vamos a ver si alcanzamos a llegar al pez globo. No, mi amor. No, está muy atrás. Sí, está muy atrás. Ahí. Ahí. Ya lo dejamos. Lo sacamos. Ahí. 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 Ahí no. Ahí. Ahí. Una eternidad más tarde. Y varias horas más tarde volvimos a la misma garra. Ya habían rellenado y dejaban varios acomodados. Ahí. Les dan las gracias y les deseamos feliz y confortable viaje. me. Ahí. Si. Tú me ayudaban. Sí. Me. No. Solrays. No informar la explicación. Sí. Esuckleball, tener one of all the other great things. No romes. Otyomなる, Van vitamino pl HP, la primera, ¿Cómo se llamaba? Cherish Cherish ¿Se llama un enero? Ya teníamos uno igual, pero está padrísimo Vamos a probar suerte a otra garra ¡Aquí para mi corte de acá! ¡Aquí a la puerta! Espera Ino Que se atore y que no la suelte ¡Que se atore! ¡Miren! ¡Es una unicornia! ¡A ver su colita! ¡Es una cutie mark! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es verdad! Se me está acabando la pila del teléfono, de la cámara No te muevo A ver, Naomi está calculando A ver, dices que ahí ¡Lo agarramos! ¡Gárralo! ¡Ah! 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 ¡No me lo agarramos! ¡Ah! ¡No me lo agarramos! ¡Ah! 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 ¡No me lo agarramos! ¡Ah! ¡No me lo agarramos! ¡Ah! 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 Y entonces nos quedamos sin pila y no pudimos seguir grabando! ¡Ah! Esto fue todo por el día de hoy, amiguitos, espero que les hayan encantado La castellera ya estuvo muy larga, ya no se obscureció, como ya vieron, ya sale noche Y sacaron casi todos los quiz más los dos fueron dos genéricos, y no olviden darle like a este video, suscribiros a mi canal que es Jugando Conado Oficial, y seguidlo en mi Instagram como Jugando Conado. ¡Los amos!